En este ejercicio geométrico queremos calcular los valores o las amplitudes de los ángulos X y Y que aparecen en estas posiciones, en esta figura. Esta figura está formada por dos triángulos y no lo escribí, pero vamos a plantearlo. A, B y C son puntos que están alineados. Es decir, que este lado de este triángulo corresponde a este otro lado de los triángulos, si están alineados, en la misma recta. Bueno, me da algunos datos, me dicen lo siguiente. El ángulo B, C, D. Vamos a escribir. B, B, C, D. O sea, el ángulo que está ubicado en esta posición. Este ángulo que está aquí, me dicen que ese ángulo tiene una amplitud de 36 grados. Está en el triángulo D, B, C. Y el ángulo E, A, B, que está en este triángulo, que está en esta posición, en esta punta, este ángulo tiene una amplitud de 42 grados. Me dicen además que la división de estos dos ángulos, si dividimos la amplitud de X entre la amplitud de Y, esto nos da una fracción que es 26 sobre 25. Entonces, con estos datos, va a ser suficiente para poder calcular los valores de X y de Y. Y podemos inclusive buscar los valores de los demás ángulos que aparecen, pero el objetivo en este ejercicio es X y Y. Una característica. Si X sobre Y es 26 sobre 25, entonces esto va a implicarme que X es mayor que Y, porque esta fracción es una fracción impropia, donde el numerador, que es 26, es mayor que el denominador. Y si la fracción, el numerador, es mayor que el denominador, entonces la fracción es mayor que 1. Quiere decir, X debe ser mayor, en este caso, que Y. X puede ser 26 y Y puede ser 25, pero también podrían ser múltiplos de, múltiplos de, o sea, esta expresión, multiplicado por 2, multiplicado por 3, etc. O sea, múltiplo para que simplificarle me dé esa expresión. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar el propiedad de los triángulos y resolver el problema. Realmente, en este triángulo que estaba aquí, me dan dos ángulos, porque en este triángulo me dan uno solo, que es 42 grados. No conozco el ángulo que está en este verse en B, ni aquí tampoco. Pero en este triángulo conozco dos ángulos. La pregunta, si conozco estos dos ángulos, en este triángulo, ¿podría calcular la amplitud de este ángulo, que está aquí? Este ángulo que aparece en B, en el otro triángulo, no corresponde al ángulo exterior exterior de este triángulo. Quiere decir que entonces, X más 36 va a ser igual a B. Quiere decir, en este caso, podemos escribir que el ángulo que está ubicado en esa posición, este ángulo, va a ser igual a X más 36, por ser un ángulo exterior de este triángulo. Recuerden esta posición, lo voy a colocar aquí, para que lo vean. Esto a mano alzada, no tiene que ser precisamente una construcción muy exacta. Vamos a suponer que sean rectas, aquí tendríamos B, aquí tendríamos E, y aquí tendríamos C. Este ángulo es el ángulo exterior, es decir, E va a ser igual a este ángulo, más este ángulo, la suma de los dos ángulos no consecutivos a E. Entonces, este ángulo es igual a X más 36. En este triángulo, entonces ahora tendría dos ángulos de A, tendría 42 y X más 36, y me faltaría Y, pero están en función de X y de Y. Y pregunto, en un triángulo, si nosotros sumamos los tres ángulos interiores, ¿a qué es igual? Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. entonces nos quedaría que X más 36 grados más Y más 42, que es la suma de los tres ángulos interiores, va a ser igual a 180 grados. Esto por propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Aquí podemos sumar 36 y 42, y me quedaría que X más Y, más, esto me daría 78, la suma, igual a 180 grados. Vamos a despejar, me quedaría X más Y, igual a 180 grados, menos 78 grados, donde X más Y, al restar esta operación, nos daría 102 grados. Sabemos ya entonces que la suma de X más Y es igual a 102 grados. Pero tengo otra propiedad por aquí, otra conjunción. Me dicen que X sobre Y es igual a la fracción 26 sobre 25. Entonces, si yo tengo esta expresión, esta igualdad, esta proporción, yo podría despejar una variable y se lo tuviera en la primera. Vamos a despejar, por ejemplo, la variable X. ¿A quién sería igual X? X sería entonces a Y por 26, que sería 26Y sobre 25, aplicando la regla del producto que usamos. X sería 26 por Y sobre 25. Si hubiera querido despejar Y, que podría haberlo hecho, Y sería X por 25 sobre 26. Y podríamos hacer también así. Entonces, esta X que hemos aquí despejado en función de Y, vamos a sustituirla en esta ecuación. Tenemos aquí, por lo tanto, X más Y igual a 102 grados. Pero X es igual a 26Y sobre 25. Este es Y más Y de nuevo igual a 102 grados. ¿Qué hemos logrado obtener? Hemos obtenido una ecuación con dos variables al sustituir por el valor de la X una ecuación con una sola variable, que es la variable Y. como acá aparece una fracción, vamos a multiplicar por 25. Aquí haría 25 por esta expresión, me daría 26Y por 25 sobre 25 más aquí tendríamos Y por 25 igual a 102 por 25. A veces voy a multiplicar cada término por 25. Aquí simplifico obtendríamos 26Y igual en este caso 26Y más aquí tendríamos 25 por Y me daría 25Y igual aquí puedo multiplicar 102 por 25 pero vamos a dejar indicado 102 por 25 porque podemos simplificar sin necesidad de multiplicarlo. 26Y más 25Y se puede sumar esto me daría 51Y igual a 102 multiplicado por 25 porque no despejamos Y sería 102 por 25 dividido por 51. la pregunta se puede simplificar si porque 102 es el doble 51 simplifico me daría un 2 y 2 por 25 me daría Y igual a 50 si si vale 50 recuerden que X más Y voy a escribirlo aquí X más Y es igual a 102 entonces me quedaría X más el valor de la amplitud de Y que es 50 igual a 102 donde X sería 102 grados menos 50 grados y X tendría una amplitud de 52 grados y hemos podido calcular las amplitudes del ángulo que está en X en este caso este ángulo va una amplitud de 52 grados y este ángulo una amplitud de 50 grados me dicen que esta división da 26 sobre 25 ¿es verdad? vamos a ver X sobre Y sería igual al valor de la X sobre el valor de la Y pero la X es 52 sería 52 entre 2 sobre en este caso 50 que es el valor de la Y podemos simplificar mitad de 52 me daría 26 y mitad de 50 me daría 25 yo tengo la proporción que nos dieron como datos en el ejercicio espero les haya gustado les sirva los ayude para tener más conocimiento sobre cálculo de ángulos en figuras geométricas muchas gracias se me suscriben activa la campanita nos vemos en nuestro próximo video gracias